De Mirotic, la búsqueda de tres, la Berino, el rebote, lo pelea y lo gana Dublevich, la intenta levantar, que Canasta acaba de meter Duby. Canasta pintando además después de coger el propio rebote, bueno, hacer una acción muy buena. Fiat es un jugador que cuesta mucho trabajo defenderlo, lo grande que se ha hecho ahí, cómo ha reboteado. Le gana la posición a Brandon Davis, pero luego hay que finalizar de esa forma. Gracias.